Hola amigos y amigas de Popayán, un saludo gigante. Estamos felices con este premio para Two Spirit como mejor cortometraje documental. Popayán es una ciudad que queremos muchísimo y también al festival porque hace muchos años mi primer cortometraje estuvo allá. Les enviamos un abrazo gigante, esperamos volver pronto y creemos que este estímulo y la atención al cortometraje pueden ayudar a mejorar la vida de Georgina y su comunidad. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias.